Hola, soy Janet Lozada y esta es Nuestra Nación Deportiva. Bienvenidos a Janet Lozada y esta es Nuestra Nación Deportiva. Nación Deportiva. Todos los sábados, 17 horas 30. Somos más. Somos Nación Deportiva. Por Ecuador TV, Televisión Pública. ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiese conocido ese esforo? Hubiera sido medio simple la vida, media sin sentido, porque la actividad física debe ser tremendamente importante y hacerla diaria. Y uno debe estar siempre en el mundo de la competencia. O sea, no puede uno hacer actividad física y dejar que su corazón se mantenga con 76 latidos por minuto y se acabó. D-O-E-S-E-S-O. ¿Esto es eso? Hay que estar como siempre evaluando ese todo el tiempo. Por supuesto que los tiempos cambian y las energías van difundiendo un poco, pero es casi mínimo. ¿Usted cree que es el deporte el que le hace a una persona diferente? ¿Diferente? ¿De transforma? Por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, estar aquí, viendo esto de aquí y aprovechando este espacio. No creo que... Miren con esa vista de más precioso. Con esa vista, imagínese. Imagínese. No creo que exista otra... Otro... ¿Otra actividad más grita? Otra actividad dentro de este río. O fuera de él, que produzca una... Amigos, amigas, estamos en el río Guayas. Desde Guayaquil, para todos ustedes, practicando remo y muy probablemente mazar de canotaje. Este es un programa muy especial. Bienvenidos, amigas. Soy Janet Lozada y esto es Nación Deportiva. Qué distintos los dos. Más de su ciudad. ¿No está rodeándola, mirándola? Mirando a la gente. Nadie disfruta en la ciudad el río como lo hacen los remeros. Yo siempre he dicho que los remeros, los chuguines y los pescadores son tres personas que son básicas en este río. Las demás que ingresan por actividad comercial, ni siquiera lo conocen, lo ven. Estar en las dos mareas, la marea alta, la marea a favor y en contra, es único. El río tiene una magia propia que lo vuelve diferente a todos los otros ríos. Porque en general son ríos que van con una sola corriente. O van casi sin ninguna corriente. Acá hay unas diferencias abismales de 4 metros 10 entre la marea baja y la marea alta. Y eso produce una cierta emoción porque hay días que está más fuerte, días que está menos fuerte. Y cuando aparecen estos luchuguines en el... ¿Qué son los luchuguines? Luchuguines son estas vegetaciones naturales que se reproducen en las orillas, a nivel de los estuarios más adelante. Y eso se afloja y vienen acá a estos grandes ríos. Y esquivarlos y andar pasándolos por un lado, por otro lado. Y eso vuelve más emocionante a veces la competencia. Más práctica, uno va haciendo de todo esto una profesión, podríamos llamar así. Por ejemplo, la persona que está aquí, el que va al timonel, conoce toditas las corrientes pequeñitas, las más grandes, porque él es pescador. Yo tengo, yo en el equipo mío son de puros pescadores. Y ellos saben por dónde... Es la gente que más sabe. Y todo, ellos saben todo. Ellos saben por qué corre más acá, menos acá. Ellos saben cuando comienza a picar el agua, cuando comienza... Hay un viento pequeñito que ocurre siempre cuando va a cambiar las mareas. Entonces el viento a veces uno lo siente en las orejas. Y ya se viene el cambio de marea y ya tenemos que irnos ajustando a otra ruta. O sea que ustedes aprenden a conocer también el viento, la naturaleza. Y a respetar el río. El río es súper importante respetarlo. Porque si no lo respetamos y estamos en contra, estamos haciendo un trabajo que no tiene sentido. Porque en cualquier momento puede haber una desgracia que hasta el día de hoy no ha habido. Gracias a Dios y gracias a todos los esfuerzos que cada equipo hace para mantenerse siempre a salvo. Este es el grupo de astillero de aquí de la calle García Goyena. Ellos vienen de mañanita a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Están dirigidos por un comando paracaidista, hombre rana, que va aquí en el primero. Buanerges Marcillo. Bueno, mi padre fue un ejemplo que siempre lo tengo aquí en el corazón. Un hombre muy equilibrado, un hombre de mucha mística. Un hombre que tenía unas cualidades súper fuera de serio porque inclusive él pronosticaba la vida de uno. Me decía, tú vas a ser un buen militar cuando estás grande. Y fui un militar y me jubilé y fue un buen militar. Él siempre se mantuvo, digamos, con la percepción siempre al frente. Un hombre increíble. Mi papá fue un hombre que toda la vida que me siento algo que me va a pasar, yo me encomiendo a él. Siento como que me empuja, como que me agarra, como que me abraza. Y en la madrugada nosotros estamos entrenando. De lunes a viernes entrenamos en la tarde. Y ya cuando nos toca remar, nos notamos a las 4 de la mañana. Y yo tengo que... Él pone la alarma, pero él no la escucha. Yo soy el que escucha la alarma. Pelado. Pelado, ya vamos. Pelado. Pelado, le digo. Pelado, le digo. Y baja despacio, no haga bulla, le digo, porque el peto mamá se levanta. Nos vamos en calladita. 4 de la mañana a ver el profesor. Empieza el sismo con afán, tu compañía, para que me... ¿Esto es bueno? Depende. Por lo general es una hora de tiempo. Por lo general hacemos prácticas, intervalos, 30 minutos, hacemos piques. Y aquí se compite los 2.000 metros, que son básicos para conformar una selección. En cualquier parte del mundo, a nivel más que todo de universidades, es básico tener un buen tiempo en esta máquina para ingresar al agua. Si uno no tiene un buen tiempo, está perdiendo su tiempo. Entonces uno tiene que tener, por ejemplo, en la selección de Estados Unidos, buscan tener 5.59 en los 2.000 metros. 5 minutos, 59 segundos en los 2.000 metros exactos. Si tiene 6 minutos, está afuera. El mejor tiempo aquí en el Ecuador es de 6.30, si no me equivoco. ¿De quién? De un muchacho de la selección. Estamos 30 segundos lejos de... ¿Por qué no fue la Lucha Olimpiada? Porque tenemos una poca historia a nivel de remo técnico. Tenemos extremadamente una pésima infraestructura de botes. No tenemos botes, con el hecho. No hay el apoyo o el interés de la dirigencia, porque no les importa. Y no se ha inculcado el remo como debió haberse inculcado hace mucho tiempo atrás. Entonces nosotros tardamos con nuestros pocos recursos a hacer maravillas en este sentido. Y para llegar a ese nivel falta mucho por recorrer. O sea, es un camino muy largo. En Sudamérica mismo, Argentina y algo Chile han hecho historia en el remo a nivel mundial. Pero han pasado un proceso larguísimo de 50 años, 70 años en la parte técnica. Nosotros tenemos 70 años de historia, pero netamente en una forma rudimentaria, podríamos llamarlo. O simplemente tradicional o autóctono. Hemos remado sin ningún tipo de conocimientos en las medidas, en los botes. La técnica mismo, recién estamos entrando en ese proceso. Y nos tomará por lo menos unos 15 años a alcanzar a un nivel muy alto para llegar allá. Y nos tomará por lo menos un nivel muy alto para llegar allá. Ya. 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 Eso podría pasar. Ya. Muy bien. Ya. 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 No le tengo que meter mucho, ¿no es cierto? Ya. 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 Tú ni siquiera vives todavía. Ella. Tú ni siquiera vives todavía. Soy ambateño, pero claro, vivo en Quito. No, soy de la liga de Quito. Y a pingacho fútbol club. No importa. Y a pingacho fútbol club. Sí, lanzan al agua. No, 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 soy de Barcelona. Señor, todavía. Señor, soy de la chisa. No, no, soy de la chisa. No, no, soy de la chisa. Persisto con amor. Tu compañía. Para que des calor a esta tibieza. Es algo. Oh, yeah. Nación Deportivo, saludo para El Jogador TV. Uno siente que mañana va a pasar algo. ¿Siente a su padre en el río? Sí, claro, en todo momento, mi padre siempre anda conmigo ahí. Remando junto a usted. Sí, sí, eso sí. Quizás eso me mantiene a mí motivado. Mi padre era un hombre demasiado fuerte y yo también iba a sentirme como él fuerte. Y él murió siendo un hombre fuerte. No fue un hombre que se arrodilló, no, nunca. Él perdió con la muerte hasta el último día. Él le decía, la muerte pelea conmigo, va a ver quién llega primero ahí. Entonces, eso uno lo mantiene aquí, lo mantiene acá. Entonces, ese es el ímpito que uno mantiene, de no dejarse caer por nunca. Aún mi competencia, a veces yo voy cuarto, quinto, sexto, yo no voy perdiendo. Yo voy peleando. La meta es la que me da la respuesta, el final. Entonces, y he ganado regatas, pintando yo quinto, sexto puesto que he ganado. Porque en ningún momento me he sentido perdido. Y eso es lo que están motivados. Porque ellos ven que de pronto dicen, bueno, ¿qué más nos queda? No, esto no es así. El final está en la meta. El buscar ser parte de los elementos y fundirnos en ellos es parte de la mística naturaleza humana. A veces, con el paso del tiempo, las sociedades nos transforman a tal grado que nos hacen perder esa memoria. Encontrarse con aquellos que no sucumbieron ante esta necedad nos da una lección que nos concientiza sobre nuestra fragilidad. Pero también es el recordatorio de lo bendecidos que somos por siempre poder regresar a nuestros orígenes ancestrales. Y a ese misticismo que silencioso siempre llama. Del agua pasaremos al viento. Nos enfocaremos ahora en otro desenlace en un punto diferente de nuestra bella nación deportiva. Otro clima, otra región. Otra ciudad, otro deporte. Parapente, Nibarra. En este momento estamos subiendo a Yuracrucito. Que toma su nombre por el pueblo que vamos a pasar dentro de unos minutos que se llama Yuracruz. Vamos a llegar a Yuracrucito precisamente encontrando y buscando el lugar propicio para lanzarnos en parapente. Este lugar, dice Santiago, que es la persona que nos está guiando. Dice que es ideal para hacer parapentismo. Lanzarse entre dos grandes montañas y vamos a descender junto a la laguna de Yaguarcocha. Yaguarcocha está precisamente en este momento casi desvisualizada por nosotros porque ya hemos subido tanto que la montaña la está tapando. Pero muy pronto vamos a estar junto a ella. Así que no hay nervios aún. No sé si más adelante lo haya. Pero en este momento solamente hay expectativa. Así que hay unos minutos para ellos. Hoy hablaremos sobre un deporte en donde los primeros protagonistas fueron los pioneros de la aviación anónimos o conocidos. Los ingenieros de la NASA que trabajaban en proyectos de recuperación de cápsulas espaciales. De los paracaidistas que una vez un buen día decidieron dejar el avión por la montaña. Sobre los montañistas que se percataron que no necesariamente tendrían que bajar caminando de los picos una vez conquistados. Hablaremos sobre todos estos individuos que una vez decidieron confiar en estas alas de cuerda y tela. Música 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 El pequeño de la luz es para terminar. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Me hable así un poquito? ¿Está bien? Cabezón. ¿Cómo cabezón ahora? Soy un poquito cabezón, yo creo. Oye, no tengo nada de nervios. ¿Eso es normal? Sí, está bien. La verdad, muchas gracias. ¿O es el silencio que antecede a la muerte? La mayoría de ellos. Estás pisando tierra todavía. No, 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 no. No, 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 no. Te juro. Que yo soy un castigo abandonado. Y con rosa Abierto junto al muro Oh yeah Abierto junto al muro Tráiganlo mi brother Oh yeah Abierto junto al muro Corre frente, ¿ok? ¿Ok? Uno, dos, tres, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Woo! Se fue Franklin, tuve el gusto de viajar contigo hoy ¡Qué emoción tan linda! Jamás hubo susto, no entiendo por qué No me puse muy nerviosa Ni, ni, ni Bueno, hubo un grito Sí, es verdad Pero era más bien de emoción O sea, el sentir que se te va el suelo Y que de repente Dependes de otros ¿Cómo es el asunto? ¿Tú desde qué edad? Yo a mi edad, que no la voy a decir Es la primera vez que la siento Y es maravilloso ¿Desde qué edad empezaste? Bueno, en realidad en estos deportes De aventura Como es escalar en roca Alta montaña Caminatas, parapente Hemos empezado desde muy chicos Por el apoyo de nuestros padres Nuestros padres nos han inculcado Este tipo de actividades deportivas Con un sistema de seguridad y prevención Para poder realizar estas actividades Con nuestros compañeros Y otras personas Eso que te acaba de ocurrir a ti En este vuelo del parapente Fue algo muy interesante Porque se te dio una charla Instructiva, ¿cierto? Y tú asimilaste todo este conocimiento Aparte de eso Tenías la curiosidad De saber qué se siente En este tipo de actividades Al momento de salir de la montaña Sentiste el ascendente, ¿cierto? El viento que te subió Y salimos Y tú espontáneamente Lo disfrutaste Y seguiste todos los pasos Que te recomendaron Lo bueno es que yo nunca perdí El contacto contigo O sea, tú seguías Hablándome El viento Yo pensé en algún momento Que yo iba a perder contacto Con contigo Nada que ver todo el tiempo Yo te escuchaba Y me ibas diciendo Haz esto con los brazos por acá Y todo el asunto O sea, me sentí tan cómoda Y tan tranquila Además, claro Supongo que es el hecho De que tú también Estás muy seguro De lo que haces Y eres un profesional Bueno, en realidad Nosotros seguimos Una capacitación de una escuela Esta escuela Se llama Quito Paragliding Fly Ecuador Y nosotros pertenecemos A una asociación Esta asociación Es la AEP La Asociación Ecuatoriana De Pilotos Profesionales Y nos estamos rigiendo Progresivamente Y paso a paso Para poder llegar al punto De prestar este servicio Como el que tú acabas de realizar Yo creo que eso a mí Me dio mucha tranquilidad contigo ¿Sabes? Porque yo sé que tú eres Un experto además en seguridad Sí, nosotros trabajamos Trabajamos en eso Tú me cuentas de eso previamente Yo creo que fue maravilloso Porque a mí me hiciste sentir De lo más relajada De lo más tranquila Y yo sabía que estaba con una persona Que sabía lo que hacía Qué bueno, qué bueno De hecho, en algún momento Tú me hiciste hacia atrás Para que me siente Porque yo seguí emocionada Mirando hacia abajo Exactamente, sí Entonces estos deportes Cuando se manejan de ese estilo Explicándole bien Y dándole esa emoción A los participantes Es algo muy bonito Porque ellos se van a llevar Una buena impresión Les va a disfrutar Y les va a servir A nivel mental, físico Hasta espiritualmente Y no se van a llevar Una mala impresión De este deporte Lo van a realizar Y lo van a recomendar A los demás participantes De hecho, sí De hecho, muy recomendable Y hasta para las personas Que puedan tener un poco de miedo A las alturas Y todas las cosas Hemos escuchado últimamente Algunos accidentes Con deportes de esta naturaleza Yo creo que la gente También se siente Como con miedo Con un miedo natural Y dejan de practicar ¿Sabes qué es interesante? Hacer como un bien común Una interrelación Entre los participantes Las operadoras de turismo Y el Ministerio de Turismo Y todos los organismos Incluidos en esto Por eso está el Ministerio de Ambiente ¿Para qué? Para generar Que en todo este hermoso país Se genere Toda esta actividad De una manera responsable Y que las personas Que quieran trabajar con esto Pues no sacarle Sino más bien Entrenarle Capacitarle E inmiscuirle En este sistema Esto es eso Un saludo para la familia De don Jorge Araujo Chiriboga Mi brother Esto es lo que más que nos llena Porque en este tipo de deporte Pues uno está vulnerable Ante tanta belleza Y que hacemos nosotros Tratar de disfrutarle A lo máximo posible Y tratar De interpretar Y expresar Este tipo De hermosura A las personas Que vienen con nosotros A realizar esta actividad Entonces nosotros Le hacemos así Una invitación A todas las personas Que quieran venir Y hacer este tipo De deporte Tanto el parapente Como los otros deportes Que se realizan En todo el Ecuador Para que vengan Y disfruten Y se den cuenta Que al realizar este deporte Van a cambiar Su perspectiva de la vida Van a amar más la naturaleza Y van a tener más Armonía Con todo lo que los rodea No se olviden De comunicarse Con nosotros Es muy importante Recibir noticias suyas A través del Twitter Síguenos Con Arroba Nación STV A través del Facebook Como Nación Deportiva Escríbenos A Nación Deportiva Guión Bajo STV Arroba Hotmail Punto com Oye ¿A qué te suena esto? ¿A esto es eso? Es obra Es obra Es obra Más sin embargo Cual busca la belleza Verso la planta Que su flora Viciar Es obra Que su flora Viciar Parque El parque El parque Oye Déjala que se defienda Esa vaina no es legal Ni de chiste Oye, no tengo nada de nervios, ¿eso es normal? Sí, está bien. La verdad, muchas veces la... ¿O es el silencio que antecede a la muerte? Oye, Evo, diga algo más. Convértelo. No, no. ¿Qué se siente, Evo? ¿Cantado? ¿Yo? No. Tal vez se lo estuviese haciendo bien. Sí está. ¡Nerviosa, Evo! No, sí le prendí. Es muy normal lo que vamos a sentir, ¿no, los medios? No, sí está bien. Ah, sí está bien. Sí, sí está bien. ¿Te haces así, Evo? ¿Qué? No digo. Tienes sed. ¿Qué? No se va a poner bravo a su esposo. Cuando la vea, ¿eh? No lo voy a poner bravo a su esposo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.